La paloma que se encuentra allá en el nido Un poco ruqueando, un poco ruqueando Anda en busca del palomo que se ha ido Está llorando, lo anda buscando La paloma se ha quedado sola y triste Allá en el nido y suspirando Y por eso la paloma en cada esquina Está llorando, lo anda buscando Pobrecita la paloma, no se cansa de llorar Esperando a su palomo, sabe Dios si volverá Pobrecita la paloma, tiene el corazón herido Por el ingrato palomo, que no ha regresado al nido La paloma que se encuentra allá en el nido Cucurruqueando, cucurruqueando Anda en busca del palomo que se ha ido Está llorando, lo anda buscando La paloma se ha quedado sola y triste Allá en el nido y suspirando Y por eso la paloma en cada esquina Está llorando, lo anda buscando Pobrecita la paloma, no se cansa de llorar Esperando a su palomo, sabe Dios si volverá Pobrecita la paloma, tiene el corazón herido Por el ingrato palomo, que no ha regresado al nido Porque no es lo mismo y es igual Simplemente es la frescura musical El ¡Señor! ¡Opa! Quiero más, quiero más hermanos ¡Me da por el piso con lula! ¡Y luego se besita, sí señor! Pobrecita la paloma, no se cansa de llorar Esperando a su palomo, sabe Dios si volverá Pobrecita la paloma, tiene el corazón herido Por el ingrato palomo ¡Ale! Mira nomás el tema de la paloma Para todos los palomitas de Piquito Colorado Mira nomás para que la gocen Para que la disfruten Aquí en este super bailongazo Aquí en Chapopote Núñez Para toda mi gente de Emiliano Zapato Y mis amigos de acá por la zona de La carretera Ishuatlán de Madero Allá por Porta 7, compadre Allá por este, también en lo que es La zona de Tihuatlán, Veracruz, compadre Así que por ahí continuamos Para que toda mi gente Se siga divirtiendo en esta bonita super noche ¡Avanzamos, compadre! ¡Hola! Tenemos amiguitos por ahí Para la familia Amador Reyes La familia Reyes Cruz Del Estado de México Que nos acompañan Para toda la banda que se viene al baile Señor, la música de Amaya y el costeño En esta noche Para que toda la gente sea bonita Se venga a bailar, se venga a pasarla Bien chido, bien sensacional Así que los invitamos Que se venga a bailar Mi gente bonita Continuamos con más música Vamos a bailar, sí señor Porque ya llegó el mero, mero Sí señor, vamos a bailar